dos personas arriba del rodado, el cual será retenido hasta el pago de la multa respectiva. B. Se prohíbe la utilización de caños de escape antirreglementario sin silenciador denominado caño de escape libre, así como la incorporación de cualquier mecanismo generador de cortos y o explosiones de motor en motovehículos, por generar contaminación ambiental y sonora, ya sea que el rodado se encuentre circulando o estacionado en la vía pública o llevada de tiro, a excepción de aquellos que se encuentren transportados en vehículos de mayor porte. Ante la aprobación de la falta de escripta, se procederá al secuestro del rodado y al decomiso del caño de escape ilegal y o del mecanismo incorporado al motor del mismo para generar ruidos innecesarios, lo que será remitido al juzgado de faltas para su destrucción. El rodado será devuelto previo pago de multa y la colocación del caño de escape reglamentario respectivo. La multa será de 300 a 1.000 litros de gasoil.